Hola a todos, este es el canal de Exponiendo Productos y el día de hoy vamos a exponer el producto de una marca no creo que conocida, mas ya lo presenté en el video anterior hace mucho, mucho, mucho tiempo. Se trata de la marca Mamá Cocina. Es un bizcochuelo de vainilla. La temática es la misma, vamos a ver si tiene la cantidad correspondiente, si la cantidad del producto es la misma a la que nos indican en el envase. También vamos a ver si el tiempo de cocción es el indicado, al igual que las instrucciones para elaborar este bizcochuelo. Lo primero que vamos a hacer es pesar el producto en el empaque, nos indica que pesa 540 gramos. Con todo el empaque pesa alrededor de 560 gramos. Ahora vamos a pesar el producto sin el empaque. Pesa alrededor de 500 y algo, mas como en el empaque, en el interior, en las verduras queda un poco más, queda algo de producto, voy a volverlo a pesar. En total pesa 551 gramos. Necesitamos solamente dos ingredientes que es huevo y leche y la mezcla. Le muestro las instrucciones, también el tiempo de horneado del producto. Si quieren buscar esta marca a través de la web, pueden entrar en sus páginas, tanto en Instagram como en Facebook. Lo primero que tenemos que tener es el horno precalentado, 160 grados o 180 grados. Yo lo dejé a 180 grados. También un molde previamente enmantecado y enharinado. Tienen que untarle manteca muy bien por todos lados. Y agregarle harina. En un bol vamos a añadir 3 huevos. 220 cc de leche. Yo lo pesé en gramos, 220 gramos. Lo batimos por un momento nada más, hasta incorporar. Cuando se hayan incorporado, le agregamos la premezcla y vamos a batir por alrededor de 4 minutos con batidoras eléctricas. No tienen, pueden hacerlo con batidor globo de mano por alrededor de 7 minutos. Es lo que indica en el empaque. Una vez listo, lo que vamos a hacer es volcarlo, volcar todo el contenido en el molde previamente listo. Lo vamos a llevar a horno. Yo lo llevo a horno a 180 grados por alrededor de 30 minutos. Cuando pasa los 30 minutos, me pigo con palillos y ya está. Si sale seco, significa que el producto ya está. Como pueden observar, este es el producto final. Demoró alrededor de media hora. Acá tengo una tajada, pueden observar. El producto es más que agradable, tiene buena humedad, aparte de que es algo esponjoso. Yo lo acompañaría con un buen vaso de leche o alguna infusión como té o mate. Está muy agradable, me sorprendió mucho. Hay puntos muy buenos para decir acerca de la marca Mamá Cocina, tanto en sabor como textura. En cuanto a sabor, el sabor no es tan intenso, no se siente tan artificial, intenso, intenso. No, es más que ligero y agradable. Se le siente el sabor vainilla muy ligero. En cuanto a textura, el producto es aireado, tiene mucha humedad, que es lo más correcto. Y es lo que todos buscan a la hora de comer, un bizcochuelo. O sea, se semejaba más a un budín que a un bizcochuelo. Está más que correcto, ya que tiene gran humedad y hace que el producto esté rico. También el producto es muy rendidor, ya que te sale gran producto como para compartir A o B, tengas visitas o tengas niños. Si tus niños tengan visita de amiguitos, te salva de una. Ya que tienes el producto, lo elaboras. El tiempo de cocción es muy poco, mínimo 30 minutos, dependiendo. Ya saben, ponen el palillo o el cuchillo y si este sale húmedo, significa que el producto ya está. Lo pueden también elaborar o poner en el molde que ustedes tengan a la mano. Más tiene que ser un molde un poco más grande, no uno de 20 o uno de 22 centímetros, porque se le va a rebalsar y no es la idea. Yo utilicé un molde de 26 centímetros. Como vieron, es un molde que es redondo y tiene una división en el medio, como este. Por ello, la marca Mamá Cocina está más que recomendada, ya que la calidad del producto es perfecto para mi gusto. Si ustedes desean, pueden probar esta marca, pueden probarlo y sacar sus propias conclusiones. Como dicen, prepararlo una vez al año no hace daño, te salva de un imprevisto, de un momento así de rápido que te caigan visitas o que te vayan a caer visitas. Disculpen, se habla medio raro, más que estoy algo con alergia, algo mucho, entonces me cuesta hablar y respirar como que me agito un poco. En fin, espero y les haya gustado este video, espero y les sea de ayuda para escoger o si están en duda de si compro esta marca, cómo será, me irá bien, perder el producto si no es una buena marca. Espero y les haya ayudado en eso. Muchas gracias por ver este video, hace mucho, 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 mucho que no subo un video, me quedé, estuve algo dejada de por sí. Espero y les guste el video, muchas gracias por verlo y no olviden seguirme en la cuenta de Instagram, arroba kalesandra1493, donde comparto fotos, fotos de aficionada. También les agradecería si nos siguen en Instagram, arroba kalesandra1493, es un Instagram conjunto de mi hermana y mío, donde compartimos fotos de las recetas que hayamos preparado, vayamos a preparar en un futuro cercano. También les agradecería si nos siguen en Instagram, arroba kalesandra1493, también les agradecería que nos sigan en YouTube, en TwitchCookie93, para encontrarlo la foto es la foto de mi hermana y mío, y la portada es TwitchCookie93, tiene la mitad de color verde y la otra negra me parece, entonces así se guían para encontrar nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.